¿Te estás enterando? ¿O has perdido la cabeza? Has estado involucrado en todos los embargos de armas que se conocen. Hay suficientes pruebas para condenarte a varias cadenas perpetuas. Vas a pasar los próximos diez años de tu vida yendo de una celda a los tribunales antes de que siquiera empieces a cumplir la condena. Con matada la salida, con mutada la entrada. Yo no escribo mierda, pero grabo sin ganas. Mis letras en su sencillez se vuelven intrincadas. Cada calada se queme a un puta, segundos al mañana. Impeto intrínseco, España, Italia, México. Es imposible superar este léxico. Cuando me he vestido de luto nadie me ha visto. Antes de crucificarle ya estaba muerto Cristo. He conocido la soledad profundamente. He buceado por lugares llamados por sí mismos fundamentales. He caído en trampas, atrapado entre inertes metales. Para llegar aquí hambre, heridas, hierras mentales. En esta realidad bruta, este sonido abulta entre trifugas. Se sabe que no hay droga en la gruta, la gruta es la droga. El aire es la daga y el tiempo la soga. Volviendo a casa, atajando por el ayunta, evitando burcas. Ando con demonios y además el camino también tiene. Eres un puzle que resolver el cora con el mejor perfume. Vivir libremente cadenados hasta que la muerte no es inoportuna. Lunes que pasan consecutivamente en cruces que cubren. Matada la salida, conmutada la entrada. Yo no escribo mierda, pero grabo sin ganas. Si letras en su sencillez se vuelven intrincadas. Cada calada se canputa, segundos al mañana. Matada la salida, conmutada la entrada. Yo no escribo mierda, pero grabo sin ganas. Mis letras en su sencillez se vuelven intrincadas. Cada calada se canputa, segundos al mañana. Mañana, mañana. Pero te aseguro que no pasaré ni un segundo en los tribunales. Has perdido la cabeza. Déjame contarte lo que va a pasar. Así podrás irte preparando. ¿Está bien? Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Primero te felicitará por lo bien que lo has hecho. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Que van a concederte una distinción y ascenderte. Y después te dirá que tienes que soltarme. Me soltarán. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar líderes en la actualidad. Pero algunos de esos hombres son los enemigos. De tus enemigos. Y como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe. El presidente de Estados Unidos que envía más mercancía en un día que yo en un año. A veces es un poco violento que estén sus huellas en las armas. A menudo necesita un freelance como yo para abastecer a fuerzas a las que a él no le pueden ver abasteciendo. Así que... Ya puedes decirme que soy un mal. Pero por desgracia para ti... Soy un mal necesario. Te diría que te fueras al infierno. Pero creo que ya estás en él. No. 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 Música No estamos, tomos con fundamentos empíricos en cada tramo Y yo pensando que con este dolor la soledad es lo único llano Confundo y llamo a quien hizo los planos, el amor es en vano Somos los que seguimos pero al recibir no estamos Tomos con fundamentos empíricos en cada tramo Y yo pensando que con este dolor la soledad es lo único llano Confundo y llamo a quien hizo los planos, el amor es en vano Aprendí a filosofar en la hipofondría que me produce existir En un pozo lleno de dolor desde siempre en crisis Como puedo agradecer a quien me da la mano Como puedo castigar a quien me ha traicionado En la brecha como alma en pena Tirando flechas desde esta trena Maldiciendo la condena de la almena Letras que se acumulan en la maleta Se acabó la jornada, frutos y nada Cerraré los ojos y comenzará un día parecido a los otros Ir a las manecillas en sentido antihorario Encontré en el olvido el silencio, la soledad y la oscuridad en mi santuario Arcilla, manecillas, polillas que se posan La mierda no huele como las rosas Colillas que aún brillan entre palabras hermosas Cuerdas que se tensan en la frontera otra losa Somos los que exigimos Pero al recibir no estamos Somos con fundamentos empíricos en cada tramo Y yo pensando que con este dolor la soledad es lo único llano Confundo y llamo a quien hizo los planos El amor es en vano Somos los que exigimos pero al recibir no estamos Somos con fundamentos empíricos en cada tramo Y yo pensando que con este dolor la soledad es lo único llano Confundo y llamo a quien hizo los planos El amor es en vano En concreto, echo el concreto Rompo el contrato, me meto en jardines sin geranios Adultero los datos, secretos de paladines Entre convenios y pactos, muertos que susurrando Se les escucha alto y claro Me veo hundido en un pozo lleno de fango La sartén se coge siempre por el mango A veces solo hago que hago algo Cuásares atrapados en lejanos y escasos Balcos, bancos que aplauden religiosos laicos Yo no me pierdo, me atranco Y si la tristeza se me pega al arranco Solo meten el hocico esos corazones arcaicos La bella señora, la vequia señora, vértices infinitos, la mejor grabadora Mi boli una excavadora de cajas de Pandora Ya va siendo hora de dar alimento al cora Ahora, pero no sirve, diablos que en mí se acomodan La bella señora, vértices infinitos, la mejor grabadora de cajas de la vida La bella señora, vértices infinitos, la mejor grabadora de cajas de la vida ¿Sabes a qué venimos? Soy un traficante de información, sé todo lo que puedo. La pregunta es, ¿saben ustedes por qué están aquí? Buscamos al cerrajero, ¿usted lo sabe? Ah, sí, es cierto. El cerrajero, claro. Pero no es la razón, no es el por qué. El cerrajero, su naturaleza es un medio, no es un fin, así que... buscarlo es estar buscando un medio para hacer... ¿qué? ¿Sabes la respuesta de esa pregunta? ¿La sabes tú? 2020, mar de 26 infinitos, GMS, 235... Yeah, yeah, yeah. No has visto crecer, hundirme y no tocar fondo, ven al ser de cenizas como surgimos del polvo. Cuando paré de cantar, empezó a llover, lo escribí todo del amanecer al anochecer. No hay mayor fuente de energía que tu amor, lo sé por no saberlo y eso es el mayor error. Lo que no es la que ilumina mis días, su caristía, es por la noche cuando ni mi conciencia se fía. Melodías que se me han grabado en el cerebro, voces con las que mi desdicha celebro. El drama es largo como el Ebro, y la vida tan corta como este manzanares seco. Volviendo a que lo de Chamartín, ingeniería como en Locked Martin, viejas maleducadas en este tránsito de parásitos. Amasijo de letras, poemas, himnos que serán clásicos. Levantando hierro de sol a sol, me reo como Orfeo y con Repsol. Llenando de gasoil la garrafa, castillo de zafra, garras, jirafas. Hundiendo las penas en alcohol, de estas es imposible tener un control. Dios en su minúsculo despacho usa gafas, apenas tiene músculos y es que hasta él es una estafa. Metódico, enfermo, obsesionado, exótico, robótico, barbitúrico, es excéntrico, métrico. Lésico, trágico y mágico, próximo cántico, conceptos metafóricos, instrumentos folclóricos. Dibujos nórdicos, brujos caucásicos, módico, médico, modelos plásticos. Comportamiento errático, tártaro, místico, erevo, céntrico, gen ajena, sin mérito. Lo linda que lo decha Martín, que añadiría como el loquen Martín. Llejas maleducadas en este tránsito de parásitos, amas, hijo de letras, poemas, himnos que serán clásicos. Causalidad Causalidad Nadie escapa a eso, seremos siempre esclavos de ella. La única esperanza de paz es entenderla. Entender el porqué, el porqué, es lo que nos separa de ellas, a ustedes, de mí. El porqué es la única fuente del poder. Y así vienen a mí, sin un porqué, sin poder. Otro eslabón de la cadena. Otro eslabón de la cadena. Tengo una vez a Parú, en mi vida nunca hubo luz. Calpe con mi cruz, levante mi ataúd. De tú a las bambas, ya sabes tú. En el mar solo tiene voz, Bencevú. Era de luz, la sonrisa se fue perdiendo Hasta olvidar como era, es algo horrendo No hay recordar nada, es lo que pretendo Cuando me meto tan dentro, hasta yo estoy fuera Ya, puta vida Llevo una vida entera, tocando madera La recuerdo en la pradera, pero no al revés No caerá esa breva, no acabará esta pena Cadenas en mis muñecas y en mis pies En esta oscuridad solo brilla mi dolor Corrijo y aprendo del dolor Me viste pintando sin ningún color De estas letras solo hay un autor Entre char hat y Printing Me viste pintar Entre charat y Printing Bajar metad y打 Y Barajar metad Y Understand Volviendo del curro al lado Toda deuda la he saldado Ese hijo de puta está setenciado Lo juro por mi abuelo que ya está enterado Soy un antisocial, no un marginado Esa hembra me tiene en quiebra Dicen que no existe pero yo me la he follado Cruzando bloques y bloques, paso de cebra Mal, amigos, hasta que toca serlo Tramas con velo que rozan el cielo Perfecto consuelo en el cenicero del suelo Muelo en el dolor de sufrir por dentro Vida entre heridas metafísicas y físicas Lírica sólo cuantificada en sus aristas Eterna oscuridad cegadora Vertices infinitos, la mejor te abandona Eterna oscuridad cegadora Eterna oscuridad cegadora Entendido Eterna oscuridad cegadora Giovanni, Domenico, Casini, Efecto, Casimir Casimir en el centro y Ronaldo para definir La vida es ver nacer a tus nietos y ver morir a tus abuelos Tener hijos y estos tengan los suyos así como algo casi eterno La coercitiva, espermalo y 78, en MS235, Dios que es que lincho Un fin mayor por eso del mundo lo mejor ficho Yo fabrico color en la vida, borradones, flores en mi nicho Alguna vez lo dije, pero nunca lo he dicho Padrón, bolsón de Higgs, gravitación, versión de milicianos de esta Matrix Revolución, pulgas por oro, mañana por agua, pasado por otro El futuro es un pachurero en el que hemos tirado mierda a todos Acomo de otro lector, electro, tontau En esta soleada llena de oscuridad me cartomo en la neve a como Pau No hay perro con que prediquen silencio, jugador como Jigsaw Leyendas sobre el campo como Raúl, sit down La vida es una cuenta atrás con un final esperado Al que siempre nos hemos acercado sin haber entrado Porque el pájaro tiene alas aunque esté encerrado El dolor nace como surge la soja del que se ha suicidado El gama y stradatos tan precisos como el gama y el cineo Sangrado por los tímpados y las córneas como los pirineos Planes, alevolos dentro de este embolo El dolor fallo en la Matrix, como beber, dolor Visto cosas que no debo Me niego, ciego a mi lado Conozco lo trágico del amor Desconozco donde cabe tanto clamor Tardo en llegar, pero al final llego Las heridas que me he hecho ya me servirán luego Niñata, el amor no es un juego Ya toqué techo, ahora toco cielo entre talegos Puesto de todo, veo lejos de este mundo Al cuarto como dividendo de este dios Conjuro por bajar ya, nunca juro En el dolor que duro, nace duro La mente es un universo con mil mundos No perdura y en su locura latan nudos El amor es un conjunto de nodos Agua y cloro, es como el barro y el lodo El agua es necesaria como la compañía En la abadía tributando con mi compañía Durando la melancolía de forma metódica Moría de frío y no servía de nada La funda nórdica Con tantas barras son normales estos bíceps Solo dibujar el sonido de lamentos con el pincel Yo soy un pergamino de Da Vinci y tú un clines Estoy con la misma vaina más jodido que a los quince Con tantas barras son normales estos bíceps Solo dibujar el sonido de lamentos con el pincel Dice, cantan unas buenas sombras, es esto que me dices, solo dibujaré sus ornamentos con el pincel. That I've answered before, it lives in my wall, and it's under the floor. Volcanes de hielo, minas de amor, amor sin veneno, cielos infiernos en los que mantengo mi terreno. Fuerzas de bosones, dicen ser descubridores del universo y sus alrededores, pero el mundo cuántico es más interesante en los árboles que pienso. Sobre mundos ocres, bombas nucleares, auroras boreales, agua contaminada en mares, naturaleza sin fe. En su huésped, que lo acoge, no le pide nada, y un tiempo atrás le trato de usted. La maldad corrompe a los cachorros, como a mí esta sangre ha hecho ross. La adicción a lo seguro, como a los porros. Se hace de día y el órgano en silencio calla por todos nosotros. Los pájaros cantan, vuelan como un corvette. El sol se deja ver, sin fe en el ayer, yo sigo entre la espada y la pared. Y no puedo volver, atrapado en una strapta red. Sin interés, sin tener víveres, nada que beber, nada por lo que ser. Columpios que se siguen moviendo, con seda de oriente estoy cociendo. Y hoy mi ser, se están perjudicando. Estoy casi vivo, casi muerto. Mi corazón está mutilado. Como un chama, influencia en el mundo de los espíritus. Como un chacal, buscando a su presa con impetu. Mi gente no me visita ni la cárcel. Me saca, mi amor, no me hiere, sino que me sana.